Música Hoy con mi grupo estamos preparando barras de apoyo para baños para una familia de Teletón Estamos oyendo con mi grupo una silla para baños Este programa OGA no lo podemos hacer sin ustedes Llegar hasta la casa de los chicos para colocar esa barra, esa pampa es algo súper importante Todo esto afecta no solamente la calidad de vida de ese niño o niña, sino que de la familia Música Antes de conocer OGA yo no sabía que Teletón hacía varios voluntariados Que ayudan a los niños y cuando supe lo de OGA ahí me adentré más a todo lo que hace Y es impresionante lo fácil que es armar la silla y lo importante que es para la familia y para los niños ¿Por qué hacemos estas sillas de baño? Porque tal vez o el baño es muy chiquitito o es muy grande o no tiene donde bañarse Se baña en el regazo, se baña en la latona, cómo estará la espalda de esa mamá Es la primera vez que participo y estuve trabajando con compañeros de otra área que capaz yo no les veo todos los días Nosotros en Itaú por ejemplo tenemos la modalidad de home office y siempre hablamos por mail, por skype Pero OGA es una oportunidad bastante importante para conocernos personalmente ya fuera de lo laboral también Música 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 Hoy vinimos a la casa de Ilem realmente a compartir con ella, con sus familias, a conocerles Y a ayudarle un poquitito a mejorar su calidad de vida Música Música Estamos haciendo una rampa para su mejor movilidad dentro de la casa y también para un mejor soporte para sus padres Música Y esta rampa va a ayudar para que ella pueda movilizarse, para que pueda independizarse, para que pueda ser un poco más libre Dentro y fuera de la casa Música Música Me encanta el hecho de que yo pueda ser parte de, como te digo, mejorar el día a día más de Ilem en algún sentido, ¿verdad? Música 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 Realmente brinda una buena experiencia, gratificante, probablemente me recuerde de esto desde 5 o 10 años Porque lo más importante que me llevo desde ODA es tener la oportunidad de ayudar a personas Y a través de eso también conectarme con mi compañero, haciendo algo, algo bueno Y aparte otra vez un voluntariado que cambia vidas y te cambia a vos como persona emocionalmente también Música 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 Gracias por ver el video.